A propuesta de Partido Popular y Ciudadanos, la Asamblea ha debatido una proposición de ley que comenzó a gestarse hace varios años y que hoy ve la luz. Se aprueba el incremento del importe otorgado a las plazas concertadas de personas con discapacidad, una medida que garantizará la atención a este colectivo, según el Grupo Parlamentario Socialista. Tendremos justa y merecida la subida del 3,25 y proponemos que se incluya en los presupuestos de 2022 la otra subida del 5,4 que va directamente a beneficiar el salario de los trabajadores de las organizaciones que tan buen trabajo están haciendo, máximo el que han hecho durante la pandemia. Desde Podemos destacan que se reforzará la calidad en este servicio, pero lamentan que el incremento del importe no sea suficiente. Una exposición de motivos, de dos párrafos, en la que los motivos en sí ocupan cuatro líneas. Entonces, frente a la pandemia, más dinero para los conciertos. Nosotros, por supuesto, no vamos a objetar nada en que se haya una subida en la financiación de esas plazas. Es lógico, dadas las circunstancias, la pandemia, y además que eran plazas que también estaban en muchas ocasiones infrafinanciadas. Propuesta aprobada con 43 votos a favor y dos en contra, igual que la toma en consideración de la proposición de ley para regular la intervención integral de la atención temprana en la región. Ha tardado muchos años, ha escuchado a todas las asociaciones, a toda la sociedad, a los ayuntamientos, ya ha dicho el señor Franco, los avances, la incorporación que la sociedad ha hecho en la ley, por ejemplo, compatibilizar la atención con los servicios, con las prestaciones económicas en el entorno, una buena aportación. La oposición ha apoyado la propuesta, aunque ha destacado la necesidad de incrementar los recursos en este ámbito para garantizar la mejor atención a esos menores vulnerables. Gracias, señor Castillo.